Hola, mi nombre es Mario Soto, soy músico aquí de la ciudad de Paraná y de esta manera quería colaborar con este festival solidario organizado por músicos solidarios entrerrianos a beneficio de Suma de Voluntades y Hogar de Cristo. Aquí debajo en la pantalla les va a aparecer un CB1 y un número de contacto para quien pueda y quiera realizar su aporte. Muchas gracias. 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 Gracias.